Teatro Las Tablas realiza por estos días el Festival de Teatro Tierra de Chapapote, un festival que muestra el talento de actores infantiles y adultos en el arte de las tablas. Sí, estamos invitando a todos los barranqueños para que nos acompañen en el séptimo festival Barranca Tierra de Chapapote, un festival juvenil infantil, más de 300 niños a nivel infantil, hemos visto obras muy buenas, el nivel del teatro infantil de Barranca está creciendo, se está trabajando fuertemente, la Escuela Arte Las Tablas los invita a ustedes al festival. Una programación especial que se realiza en la ciudad, la cual cuenta con invitados especiales, locales y nacionales. La Escuela Arte Las Tablas los invita a ustedes al festival, que la estamos realizando en la Escuela de Arte Las Tablas, pasos abajo del Distrito Militar por la Circunvalar. Estaremos desde las 4 hasta las 7 de la noche, 8 de la noche, con grupos juveniles. El sábado estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde con grupos juveniles nacionales. Y estaremos el domingo con la clausura, con tres grupos de la ciudad, la Universidad de la UIS, con la maestra Silvia, el maestro César Vera, de Bucaramanga, con Chaplin, y el maestro Carlos Vázquez, con la beca del Ministerio de Cultura, Pipatón. Talento infantil, juvenil y de adultos en el teatro se dará en este espacio de arte y cultura cuando en tierra de Chapapote del Teatro Las Tablas abre la posibilidad a la escena de actores y artistas talentosos de nuestra tierra para mostrar su talento y práctica de este arte. No se lo pueden perder.